J. Gileha sin duda es un actor que rara vez cuenta con una mala película en su portafolio, rara vez, porque claro que existe el príncipe de Persia, el día después de mañana, pero este actor cuenta con muy buenas películas que han gozado tanto de la aceptación, de la crítica, como del público en general y la mía. Sin duda es uno de mis actores favoritos por la facilidad que tiene de caracterizar cualquier personaje dotado de carisma y un talento único. J. Gileha sin duda es uno de los mejores actores de su generación. Para su desfortuna contó con interpretar otro villano genérico de las películas de Marvel, pero no es el único caso. A Marvel como que le gusta desperdiciar actores y ir desechándolos. Sin duda si eres fan de este actor, entonces este video es para ti. Bienvenidos a su butaca VIP. Hoy quiero darles mi top 6 de películas favoritas de Jake Gileha. Prisoners es una película del 2013, la cual narra la angustia que un hombre de familia vive cuando su hija ha sido secuestrada. Al ver que la policía es incapaz de dar con el secuestrador, Keller Dove, quien es interpretado por Hugh Jackman, decide tomar el asunto en sus manos, ya que tiene fuertes sospechas sobre una persona la cual todo apunta a que él fue el secuestrador. Pero al tener una discapacidad mental y la policía no ser capaz de obtener pruebas sólidas, lo dejan ir. En Prisoners, Jake interpreta al detective David Lockie, un hombre con una moral y sentido de justicia muy marcada, pero que no actúa sin pruebas sólidas. La película nos cuenta una historia bastante intrigante, llena de momentos orquestados por la desesperación de un padre de familia que solo quiere recuperar a su hija y es brutal. Es una película llena de emoción y que te contagia la frustración tanto del personaje de Hugh como el del personaje de Jake. La actuación de Jake es bastante convincente. Podemos percibir el compromiso que su personaje tiene con el caso, siendo implacable pero a la vez con un alto sentido de responsabilidad que lo lleva a pensar las acciones que debe tomar para llegar al fondo de esto. Prisoners sin duda vale la pena que la chequen, no es una película para perderle la atención, aunque esto no será fácil ya que la intría y el suspenso te mantienen con los ojos en ella. Animales Nocturnos estrenó en el 2016 y cuenta además de Jake con la talentosa Amy Adams y el multifacético Michael Shannon. Animales Nocturnos de verdad que es una de esas películas que ponen a prueba tu tolerancia ante la injusticia. Llena de momentos que son difíciles de creer dada la crueldad con la que ciertos individuos cuentan. Aaron Taylor Johnson interpreta a un sádico y perverso sujeto que goza de torturar tanto física como psicológicamente. Jake esta vez interpreta a un personaje regular. Es un padre de familia metido en una situación por el simple hecho de haber tenido la mala suerte de haber estado en el lugar y tiempo equivocados. Se preocupa por su familia y sabe que lidia contra una persona loca, inestable, que podría actuar de cualquier manera, pero siempre con el fin de hacer daño. Después de que su esposa e hija son secuestradas, Tony, quien es el personaje de Jake, junto con el detective Bobby Andes, interpretado de excelente manera por Michael Shannon, parten de la búsqueda para dar con la familia de Tony. Me gusta que Jake es un actor capaz de manejar varios matices. Si bien la premisa se parece un poco a Prisoners, lo interesante es que en esta ocasión Jake debe interpretar a un hombre común que con todo y miedo se dispone a dar con la verdad. Animales Nocturnos es buena, bastante. Y Jake te hace sentir esa impotencia al estar en una situación así. Sin duda es cruda, pero bastante buena esta película. Bubble Boy Bubble Boy es una de esas comedias con mucho carisma. No es tanto las situaciones que suceden, sino lo agradable de sus personajes. Jimmy Livingstone ha vivido toda su vida dentro de una burbuja, ya que su cuerpo no posee defensas para sobrevivir a los gérmenes a los que el mundo está expuesto. Súmale que tiene una madre sobreprotectora y un padre que prefiere no meterse en broncas, así que hace todo lo que su mujer decide. Jimmy conoce el mundo a través de lo que su madre le deja ver, llenándolo de prejuicios conservadores y religiosos. Pero esto cambia una vez que conoce a Chloe, una hermosa chica que se muda a la casa de al lado. Ambos crean una muy buena amistad, basado en que Jimmy no es como ningún chico que Chloe haya conocido. Y Chloe no es nada como algo que Jimmy, pues... Pues nada que Jimmy haya conocido antes, ya que solo conoce su mundo en la burbuja. Ambos se enamoran, pero saben que su amor no sería fácil. Así que siguen con sus vidas hasta que Chloe le dice que se va a casar. Obviamente Jimmy, dolido por la noticia, actúa de manera patán y hace que Chloe se vaya molesta, pero ya una vez que Jimmy piensa bien, decide emprender un viaje para reencontrarse con ella. Pero no va a ser nada fácil, ya que para hacerlo deberá viajar a bordo de una burbuja hecha por él mismo, así evitando que muera por los gérmenes y microbios a los que podría exponerse. Pero su viaje estará lleno de retos y aventuras, con un sinfín de personajes divertidos y extraños. Uff, como que me hace falta aprender a resumir. Pero bueno, lo padre de la película es la ingenuidad con la que Jimmy vive su aventura. Lo mucho que le asombran las cosas comunes y lo confundido que puede ponerse con la gente que conoce. Su mejor arma es la honestidad y no duda en contarle a todo mundo su plan de recuperar a la chica que ama. Aquí es donde por culpa de él se crea una serie de situaciones colaterales que hacen que la narrativa sea muy divertida y Jake interpreta a Jimmy con mucha gracia y carisma. Bubble Boy nos deja ver que Jake es capaz de interpretar personajes divertidos en comedias buenas. Con un reparto que incluye a Robert Darwin Jr. y a Mark Ruffalo y con la dirección del gran David Fincher, interpretando a Robert Graysmith, Jake se mete en la piel de un hombre que no descansará hasta resolver el misterio del asesino del Zodiac. Y me gusta, me gusta el detalle que pone cuando escucha a las personas con las que interactúa, dándole un aire bastante verosímil. Zodiac, además, como todos saben, se basa en una historia real y eso la vuelve mucho más interesante. Zodiac ha gozado de muy buenas reviews de parte de la crítica y esto ayudó bastante la carrera del actor. Night Crowe es una película en la que su personaje principal no es precisamente lo que se esperaría de un protagonista, ya que estamos en presencia de una persona de moral cuestionable y vaya que Jake supo llevar el rol de manera espectacular. Pero, ¿por qué me gusta tanto esta película? Night Crowe es una de esas cintas en las que la locura y obsesión son los instrumentos para el desarrollo de uno de los personajes que más incomodidades genera. Louis Bloom es una de esas personas que son bastante inteligentes y metódicas. Es un hombre de hábitos y a mí los personajes así siempre me han parecido muy interesantes. Al final no es predecible, ya que está lleno de momentos que te toman de sorpresa. Sabes que haría lo que sea por lograr su cometido, pero no sabes de qué manera. Es manipulador y calculador, es un psicópata nato. Es tan obsesivo que llega incluso al punto de manipular las escenas de crimen con tal de tener un mejor ángulo o imagen y que el material se pueda vender. Para entrar en contexto, Louis no pasa por su mejor momento económico y recurre a robar cosas para después venderlas. Luego descubre el negocio que hay en vender footage de notas rojas a los noticieros, a uno en particular. Es increíble la manera en la que Jake juega este rol, desde el peso que perdió para el personaje hasta la característica forma de hablar que le dio a su personaje. Es que hasta en su habla notas lo meticuloso y cuidadoso que es. Es un cabrón. Night Crowe es una de las mejores películas en las que aparece. Y si no la has visto, en serio te recomiendo que la veas antes que cualquier otra en esta lista. Bueno, al final de esta lista, la número uno, mi película favorita de Jake Gillihan, no podía ser otra que Donnie Darko. ¡Oh, Dios! ¡Donnie Darko! ¡Qué buena película! Es la mejor película en la que he visto a Jake y sin duda mi favorita del portafolio de este actor. La he visto más de diez veces y nunca deja de sorprenderme. Confío mucho en que la mayoría de mi audiencia ya vio esta película. Pero si no, no te esperes. Ve a verla. Donnie Darko es una de esas películas que cuando platicas con tus amigos de ella estás de... ¡Ah, no! Sí, claro, pero por supuesto que la entendía al final. ¡Obvio! Pero que sabes que fuiste a Google a poner en el buscador final de Donnie Darko explicado. Yo no. Yo sí la entendía. Bueno, no. El caso es que de verdad la película es increíble, siendo incluso de culto. ¡Y sale Seth Rogen! De ahí nomás como dato, pues. Si quieres una película que te haga pensar y dudar de que si lo que estás viendo es real o producto de la imaginación del personaje principal o una grieta a otra dimensión o un viaje temporal, ¡es increíble! Pero bueno, esta fue mi lista de películas favoritas de Jake Gillian. Obviamente dejé otras fuera como Enemy porque si bien sí me gusta, no es el tipo de película que verías varias veces. Oigan, pero me gustaría de verdad saber cuáles son sus películas favoritas de este actor y por qué. Además, ¿saben qué? También me gustaría saber si te gustaría que hiciera un top de alguna actriz o actor que sea tu favorito o que pienses que valga la pena hacer un top de él o de ella. Muchas gracias por haber visto este video. Ey, si te gusta el contenido de este canal, suscríbete para más. Dale like si te latió este video, activa la campanita para que YouTube te avise cada que saco contenido y no estaría de más que me siguieras en mis redes sociales. Este es tu Butaca VIP, yo soy Fernando Besauri, pásala chido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!